Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada. Triste es, lloran mis cansados párpados. Al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo. Mientras tú te portabas más cantidad, pero al ver que eres tan alimpática y con otros de nuestras menévolas mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar en mi soledad. Bien, amigas, amigos, pues mucho gusto y con una modalidad un poco especial vamos a presentar a ustedes nuestro programa de la nostalgia y ese programa de la nostalgia pues está hecho un poco de una manera muy especial. Ana Luisa, Patricio, Doris, Miguel Ángel López, Doris, Ana Luisa, bueno, en fin, todos mis amigos de la nostalgia. Vamos a comenzar con una canción muy hermosa y aquí mi querida Elisa. Elisa, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, señor Saldaña, buenas tardes. Vamos a presentar una canción que se llama Adiós mi Chaparrita. Tú tienes algunos datos de Adiós mi Chaparrita que todos los viejos la recordamos con cariño. Desde luego, este bellísimo tema que se titula Adiós mi Chaparrita del compositor Ignacio Fernández Esperón. Es Ignacio Fernández Esperón conocido como Tata Nacho en el medio artístico. Claro, porque Tata Nacho era un hermosísimo viejo que tuve el gusto de conocer, fíjate, allá cuando era, él era agregado cultural, me parece, en la embajada de París y yo andaba por allá. Entonces conocí a Tata Nacho allá, después aquí en la televisión, era una persona muy noble, muy digna, muy especial, de características físicas excepcionales como se muestra en su fotografía. Y Adiós mi Chaparrita corresponde a esa época de la música mexicana llena de ingenuidad, de folclorismo, de cosas vernáculas. Ya no se usan, por eso los jóvenes como tú tienen que conocer esto que era de los abuelos, pero que finalmente son las bases del México actual. Aquí están esos amigos míos, extraordinarios cantantes, Ana Luisa Méndez y Patricio, adiós mi Chaparrita. Adiós mi Chaparrita, no llores por tu pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverás. Verás que del vacío te traigo cosas buenas y un beso que tus penas muy pronto olvidarás. Los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita, huevoslo de bolitas y en aguas de percal, ¡ay, qué caray! No llores, chula mía. No llores, chula mía. Porque me voy tristeando y quiero oírme cantando, que el llanto me hace mal. Alegres siempre fuimos y cuando vuelva quiero, reciba a su ranchero, sonriente como el sol. Los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita. Rebozo de bolitas y pa' tu mamacita, huevoslo de bolitas y en aguas de percal, ¡ay, qué caray! Y en aguas de percal, ¡ay, qué caray! No llores, chula mía. No llores, chula mía. No llores, chula mía. No llores, chula mía. Bueno, hay música. Eso dicen algunos y tienen razón, pero hay música de cierta jerarquía para conciertos y otra música para que lo oigamos en casa. Esta es paralela a la orilla de un palmar ¿Ustedes se acuerdan? ¿Tú te acuerdas de Estrellita que le ha dejado sueño? Sí, sí, claro Al igual que otras, ¿no? Levántate la pajarera, marchite el alma Todas son canciones de un gran sentimiento Y aquí está a la orilla de un palmar Que nos va a ofrecer Ana Luisa Méndez y Patricio Adelante, por favor A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de corán Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me respondió llorando Solo vivo en el palmar Soy huérfanita No tengo padre ni madre Ni un amigo Que me venga a consolar Solita pasó la vida A la orilla de un palmar Y solita voy y vengo Como las olas del mar Solita pasó la vida Una de las canciones más Quizá más bohemias que compuso Agustín Lara Es aquel amor Aquel amor obedece y tiene todo el lineamiento De la música dolorida del mexicano ¿Sabes de quién? Bueno, ya dije adolorido Del que le duele el amor que se prueba Aquel amor al que amé tanto tiempo Y que se me va Es muy bella ¿Qué tienes apuntado en tus investigaciones musicales? Mi querida Elisa De aquel amor De aquel amor Pues forma parte del gran repertorio De inolvidables melodías románticas De Agustín Lara Que bueno, que la figura de este gran compositor mexicano Ha vuelto al candelero de la actualidad Su discografía completa está siendo reeditada Y su obra musical es objeto de estudio por especialistas Que confirma la influencia que tuvo el relanzamiento Y en la transformación de este ritmo Esto que dices Es una realidad extraordinaria Y se nota en Veracruz Puesto que las ediciones Que hizo la señora Loaesa Junto con Pavel ¿Qué, pardo? No me acuerdo cómo se llama Pavel Investigaciones excepcionales Que dieron motivo A una edición esplendorosa De la música de Agustín Lara Así es Conocida internacionalmente Aquel amor pues Habla de ese sentimiento de dolor Cuando se pierde uno Se pierde un cariño Se pierde algo Lo interpreta la voz excepcional de Doris Y de Miguel Ángel López Del conjunto Tlenhuicani Adelante por favor Aquel amor que marchitó mi vida Aquel amor que fue mi perdición ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen El recuerdo de mis besos Con amor vendido que me consagra tan siquiera un pedacito de su corazón. ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Quién era la Virgen el recuerdo de sus besos con amor bendiga? ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? ¿Dónde andará la prenda más querida? Perdón, es un éxito musical de uno de los máximos exponentes del bolero y la huaracha en la historia musical del continente americano. Bueno, pero no se hizo tan popular con don Pedro Flores. Yo no sé si la cantó él. De hecho, como dicen por aquí, no sé si la cantó don Pedro Flores. Sé que la cantaba, desde luego, Daniel Santos, que era el gran jefe de la música internacional, querido por todo el mundo. El ídolo de cualquier cantina, de cualquier reunión, de cualquier corazón adolorido. Y luego, cuando Daniel Santos cayó a la cárcel por devaneos amorosos, una procesión de todas las trabajadoras del servicio del sexo, fueron por las calles a sacarlo de la cárcel. Y don Daniel Santos cantaba e hizo un éxito de esta bella canción de Pedro Flores, Perdón, que ahora la vamos a escuchar por Doris y Miguel Ángel López. ¡Adelante! Perdón, vida de mi vida. Perdón, vida de mi vida. Perdón, vida de mi vida. Tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión. De mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Toda esa dicha, con todo el corazón, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi padre corazón. que dibuja en el espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Vamos a escuchar esta bella canción que se titula Contigo de Claudio Estrada. Claudio Estrada es un compositor veracruzano. Claudio Estrada Báez, el tema Contigo se ha mantenido por décadas en el gusto del público. Claudio Estrada obtuvo por este éxito musical internacional un trofeo de la editorial EMI el 30 de abril de 1967. No, y deja con premio o sin premio. Claudio, amigo nuestro, amigo de tanto tiempo. Jalapeño de adopción, me parece que era veracruzano o jalapeño porque él vivió mucho en Jalapa. Y su canción Contigo pues le dio prácticamente la vuelta al mundo. Y este, lo recuerdo mucho, un espíritu tan bello, tan noble, tan hermoso hombre. Lo lamentable es que cuando yo lo recuerdo, él ya tenía, no es que le faltara dinero, le faltaba reconocimiento. Cuando la televisión tuvo su auge hace unos 20 o 30 años, pues todos esos artistas fueron relegados al olvido, fueron abandonados, los dejaron caer y no sabes qué gusto le daba cuando yo le invitaba a mis programas. Claudio Estrada era un hombre que yo no iba a tener dinero para pagarle, era una figura internacional de la composición y casi me rogaba por venir a pasar a un programa porque la gran televisión se mostró, como siempre ha sido, ingrata y despota con los artistas, en este caso, como lo fue Claudio. Escuchemos pues Contigo de Claudio Estrada, con Doris, Ana Luisa y Miguel Ángel López. Adelante. Los besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida no traerá. Las horas más felices de mi amor fueron contigo, por eso es que mi alma siempre extraña, el dulce adiós. Te pudo yo jurar ante un altar, mi amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansa el bendecir tan pa' dulzura. Te pudo yo jurar ante un altar, mi amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tan pa' dulzura. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tan pa' dulzura. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tan pa' dulzura. José Pepe Guizar es conocido en el medio artístico como el pintor musical, debido a su forma tradicional de hacer canciones dedicadas a nuestras regiones, ciudades y estados. Fíjate que Pepe Guizar vivió en Veracruz, yo lo conocí, tenía una hermosísima casa junto al mar, creo que le habían recetado vivir a la orilla del mar, ya era un hombre mayor. Y ese Pepe Guizar de Guadalajara tuvo la delicadeza de hacer una canción sensible, bella, y también una canción internacional. Estamos hablando de Bésame Mucho, estamos hablando de Contigo, y de esta que se llama Sin Ti, y que la va a interpretar Doris, Ana Luisa, Patricio y Miguel Ángel López. Adelante por favor, estos amigos míos del programa Nostalgia en Jalapa. Sin Ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás. Junto a mí. Sin Ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, es para lejos de Ti? Sin Ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor, la esperanza de mi amor, de la hierbas al fin. Sin Ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Sin Ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin Ti, sin Ti, sin Ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de mí? Sin Ti, sin Ti, sin Ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor, la esperanza de mi amor, de la hierbas al fin. Sin Ti, sin Ti, sin Ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Bien, señor Saldaña, vamos a seguir deleitándonos con estas melodías. Y vamos a escuchar canción mixteca de José López Alavés, que fue escrita en el año de 1915 por el compositor oaxaqueño José López Alavés. Le ha dado un gran prestigio a nivel nacional al estado de Oaxaca, especialmente a la mixteca oaxaqueña. Claro, pero esta canción habrá que decir que es, Oaxaca tiene cosas particulares, Dios nunca muere, que es un himno de Oaxaca y que es tan respetada, querida y tan sensible para los oaxaqueños. Y esta que nos la apropiamos, y todo mexicano que se aprecia de querer a su país, cuando andamos fuera o cuando hemos estado y tocan esta canción mixteca, sentimos verdaderamente la nostalgia, el apego, esa especie de añoranza por las cosas que uno dejó. Y es la canción que en Estados Unidos yo he visto a los que antes les llamábamos braceros, que son hermanos nuestros, cuando oyen la canción mixteca, lloran en el sentido total de la palabra. En los años que me ha tocado estar en Europa, pues es muy difícil mantenerse tranquilo al escuchar la canción mixteca, que hoy vamos a tener el gusto de escuchar con Doris, Ana Luisa, Patricio y Miguel Ángel López. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cuando fue al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cuando fue al viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento Hay en la taberna un piano viejo, que dibuja en un espejo, su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada, que me parece arrancada de París Oye la tonada, óyela otra vez Fíjate que hay una canción muy bella, que se llama Cuatro vidas Cuatro vidas la cantó Pedro Infante Pero antes de eso, muchísimos años antes Era una especie de foxtrot, que creo que así se debe llamar Pero tenía un ritmo un poco no ranchero, sino más bien americano Y este, Cuatro vidas fue una canción muy popular Seguramente que fue por 1945 o 50 La interpreta Doris y Patricio Cuatro vidas Vida Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas, serían para mí Vida Vida Si te llevas mi vida contento, moriría por ti Si te llevas mi ser contento, moriría por ti Si te llevas mi ser contento, moriría por ti Corazón 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 En mi corazón, te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Corazón 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 1 Corazón 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 Sonla Corazón Si te llevas mi alma contento, moriría por ti Ser, si te llevas mi ser contento, moriría por ti Corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vamos a escuchar a continuación una canción que obviamente no conoces y no tienes por qué Porque es de principios del siglo pasado, tenemos entendido que debe ser como por 1920 Su corte de esta canción es un corte con palabras esdrújulas Lo cual hace que tenga una cierta alegría, pero al mismo tiempo ubicadas de una manera muy particular En esta canción que se llama La lámpara, la cantaba el trío de los Morales En 1900 sería 60 o 70 Y un día la cantaron en nuestro programa, nos gustó mucho Y la incluimos pues en esa serie de canciones que se cantan en nuestro programa Nostalgia Que ya lleva tantos años, así pues, escuchen ustedes, yo me, le rogué a Ana Luisa que aceptara Que interpretáramos La lámpara y que es una canción mucho, muy antigua Adelante por favor 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 Triste es, lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Mientras tú te portabas más cantidad Pero al ver que eres tan alimpática Y con otros de nuestras menévolas Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar en mi soledad Triste es, lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba tu amor con grande ánimo Mientras tú te portabas más cantidad Pero al ver que eres tan alimpática Y con otros de nuestras menévolas Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar en mi soledad Ahora vamos a escuchar otra hermosa melodía de Emilio Uranga Que es una sorprendente composición Que fue escrita en el año de 1925 La cual crea un ambiente mágico Incluso cuando solo se lee su letra Cuénteme más de esta canción Más o algo La Negra Noche es fundamental en el repertorio De los grandes cantantes mexicanos Yo la recuerdo desde la época Que había de Nicolás Urzelay Del maestro, ¿cómo se llamaba? Este gran tenor mexicano que había El doctor, ¿qué? Ortiz Tirado Seguramente ellos Lo recuerdo Cantaban en el radio La Negra Noche Es una canción solemne, bella De una letra excepcional Y que vamos a escuchar Con las voces de Doris Sanaluisa, Patricio Y Miguel Ángel López La Negra Noche Tendió su manto Surgió la niebla Murió la luz Y en las tinieblas De mi alma triste Como una estrella Brotaste tú Ven, ilumina La herida senda Por donde va Nunca ilusión Dame tan solo Una esperanza Una esperanza Que fortifique Mi corazón Una esperanza Así en mi alma Niña adorada Nació mi amor Ya veo que asuma Su rostro de ángel Siento la dicha Siento la dicha Y en las tinieblas Ya salió el sol Ya salió el sol Su rostro de ángel Siento la dicha dentro de mi alma, ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Siento la dicha dentro de mi alma, ya salió el sol. Y que tiene una música un poco especial. Seguramente, bueno, ya hay muchos programas en nuestra radio o televisión de Veracruz dedicados a la juventud. Pero también hay una gran parte de mexicanos que afortunadamente todavía podemos respirar y vivir. Y que tenemos recuerdos que hay que, en cierto modo, recrear o satisfacer. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes. Muy amables. Triste es. Lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo. Mientras tú te portabas más cantidad, pero al ver que eres tan antipática y con otros de nuestras menévolas, mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar en mi soledad. Canta, cántala conmigo. Canta, cántala, cántala conmigo. Canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez.